¿Cansado de mentir? ¿Cansado de callar? ¿Cansado de ver a tu mujer arreglarse para la noche y querer ser ella? No te preocupes, en Jesusland te curamos de la homosexualidad. Somos un retiro espiritual exclusivo para hombres donde te introduciremos a un ambiente de sana convivencia. Contamos con áreas deportivas para actividades recreativas e incluyentes, áreas donde ninguna mujer podrá entrar. Clases y conferencias con hombres curados y profesionales en la materia, graduados de Jesusland. Ponemos en práctica la heterosexualidad y el acto procreativo a toda costa. Y por supuesto, misa tres veces al día para que encuentres a Jesus. En Jesusland yo me curé, encontré mi camino, voy a ser padrecito. Lo mío son los menores, sí, 16, 17, años, 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 16, 17, años. ¿No los ha solido? ¿Huelen bien rico? ¿No? Ah, ok. Sí, mi vida ha cambiado por completo gracias a Jesusland. No me junto con esas malas influencias, con los jotitos esos que hay por allá, ¿sabes? Pues soy la verdad bastante manipulable, entonces Jesusland me ha cambiado por completo. Y ahora vivo con mi mejor amiga, Manuela. Sí, no, ahora yo ya tengo hombres. Este, amigos, hombres. Con Chucho, bueno, Chucho y yo vamos al vapor, hacer lo que uno hace al vapor, ¿no? Pues te abre el poro, cuando no alcanzas tu espalda, pues igual siempre es bueno que alguien más te talle. Con Ramiro, pues a veces vamos al desierto, nos compenetramos muy bien, ¿sabes? Y con Memo, bueno, lo que a Memo le gusta, Memo es más como una persona de bosque, ¿no? Entonces con él, pues a veces rentamos una cabaña y nos vamos todo el fin de semana. No, hombre, no, 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 ¿cómo crees? Yo no los voy a andar presentando, no, no, no. Ellos son mis amigos, o sea, y todo, no, no, o sea, no. Nuestro objetivo principal en Jesusland es que te encuentres con él. Nosotros todavía no lo encontramos, pero confiamos en su palabra. Sabemos que debe estar por ahí, ¿verdad? Y para los casos extremos, existe el retiro de aislamiento intensivo, donde aplicamos los métodos necesarios para llevarlos por el camino del bien. Contamos con exorcistas rusos para cualquier emergencia. Lágame la panocha, pu*****. A mí me dieron tres proyecciones y siete exorcismos, y me curaron. Véanme, ya no tengo al diablo, ¿verdad? Así que ya sabes, libérate del joto que hay en ti y conviértete en el hombre que realmente debes ser. Y al final del curso, revisamos nuestro catálogo de mujeres disponibles, desesperadas y fértiles para cazarlos gratis en nuestra propia capilla. Y nos aseguramos que tu noche de boda sea el acto de procreación suficiente para que traigan un niño más al mundo. Y sobrepoblemos el planeta. En Jesusland, te curamos de esta terrible enfermedad y te garantizamos la entrada al paraíso. Pero recuerda, todo depende de lo que tú quieras creer. ¿Cómo empezaron? O sea, desde que curaron a Jorge, mi vida cambió muchísimo. Nos casamos y como que de vez en cuando, digo, hacemos el amor. Jorge es un tipo súper considerado. Y me dijo así de, no, es que si nos vemos a la cara es pecado, entonces te voy a poner una almohada. No sé, se prende mucho y como que casi me asfixia. Y yo así de, ya, Giorgio. O sea, me he abierto muchas cosas. Giorgio me explicó lo que era como el efecto por la puerta trasera. Y yo al principio dije, no way. Pero después de un ratito, como que me acostumbré a la idea. Una, no es pecado. Y dos, no te embarazas. Entonces, ¿qué más quieres? Sí, soy muy tranquilo. Reservado. A veces sí, 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 sí exploto contra mi mujer. Pero esa mujer es muy... Sí, a veces se me pasa la mano. Sí. Pero lo tengo muy bajo control. No, 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 no. No, yo no soy misogino. Yo no puse las reglas. En Jesus Land estamos seguros que si nos portamos como lo dicta el único libro que hemos leído, el señor regresará a nosotros y hasta podrás tomarte una selfie con él. Personalmente, por ejemplo, me gustaría una selfie con Jesus, ¿no? Es que esa barba, esos pectorales... Y no, y el cabello lo tiene bien bonito también. Llama ahora y recibirás un kit para despedirte de tu enfermedad como los grandes. En Jesus Land cambiamos tu vida a partir de la negación. Llama ahora y aparta tu cama en Jesus Land. No nos hacemos responsables de los efectos secundarios que este retiro puede generar. No nos hacemos responsables de las muertes que estas personas puedan provocar. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina